¿No? Patata. Hola, Henry. Hola. Patata. Dile patata. No sabe nada de ella. Le, le, le has mandado literalmente a... Ok. No pienso decirlo. ¿Por qué? ¿Qué coño va? ¿Qué coño hará? O sea, ¿por qué quiere que le haya patata? Descúbrelo. Descúbrelo, simplemente. Que no va a pasarte nada, no te va a pegar, no te va a hacer nada. ¿Segura? No quiero morir, eh. Sí. Escúchame. Descúbrelo, ¿vale? Descúbrelo. Y... Casualmente. Seguramente te entretenga. ¿Cómo? Dejémosla ahí. Que lo descubras. Descúbrelo. No puedo. Tengo miedo a las tetas. Ajá. Joder, mira que me esperaba frases, pero no esa, eh. Oye, ¿tú hermano es un...? Nooo, creo. Fin. Fin? Marcelo, creo que Duna me ha secuestrado. ¿Cómo? Duna, Duna. Es que claro, es una Duna, te va a tragar. Escúchame, llevo... ¿No va en broma desde que hemos llegado aquí intentando bajar? ¿Tú sabes qué pasará si le digo patata a la señora esa? Descúbrelo, descúbrelo. No lo hagas. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Es algo divertido. Te da un masaje. ¿Claro? ¿Masaje? Sí, ya está. ¿Es masajista? Coño, solo que patata te hace una ofertilla con esa palabra. Exacto. ¡Leo! ¿No le pensas en esas armas? No. ¿A poco sí? ¿A poco no? Por eso digo. Las dos armas son de la mitad de su cuerpo, entonces bueno. Oye, deja de meterse conmigo. Venga, Liam, ve y dile lo de patata que te va a dar un masaje. ¿Qué? ¿Que de vez en cuando viene bien relajarse? ¿Cómo? Claro. Hay problemas. A ver los masajes relajan. No me fío. La patata está muy bien, ¿eh? Claro. ¿Te lo he confirmado? Yo no. Me lo han dicho. ¿Y cómo lo sabes? Se lo dijo un amigo. Sí, te lo dijo el amigo de un amigo, ¿no? No, que va un amigo. Un amigo que tiene un primo. ¿Qué amigo? Dime buen nombre. Se llama Eustaquio. ¿Eustaquio qué? Eustaquio Rodríguez. No, Eustaquio Rodríguez. Eustaquio Rodríguez. Es un amigo mío español también. Venga. Pero ¿cuántos españoles hay por aquí? No puedo. Oye, Henry. Venga. No puedo. Me he paniqué al hablar con los hombres. Ayudadme a que le diga patata a las señoritas. Es que... Un segundo. Dime. Buenas, Tomás. Mira. Uy, 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 uy. No, tranquilo. Uy, ya. Quieto. Oye, por cierto. A lo mejor te necesito ahora. Eh... Asunto del curro. Eh... Pues de hecho, de hecho sí. Es que me ha dicho la Marshall que lleváis un día complicado. Y tengo que ir a por un caballo concreto que está muy lejos. Y no me fío de ir solo. Vale. Yo quiero tu opinión, ¿vale? De esto, ¿ok? Ah, sí. Vale. Dime. Dime. Ah... ¿Recuerdas lo que dije de regalo? Ajá. Esos van a ser. Tengo otros dos más, de cada uno. Hostia. Joder. Y los venden bien, eh. Eh... A ver, yo sé cuánto es el... Oye, ¿habéis dicho algo de dedos por el culo o algo así? No. Es que Harper acaba de oír algo así. Eh... 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 Bueno, pues... Mola, eh. Está muy bien, la verdad. Pues tengo pensado en el futuro... Eh... Tener un descuento por ser tal, ¿sabes? Y... Pero de todos modos no subirán mucho. Tampoco. Pues... Esto va a ser... Un regalo en este caso del... De la boda. Obviamente, te lo voy a dar en la boda. Para que vieras que... Me... Me costó mucho. Joder, normal. No, si... Si ya me dijo... Justamente me ha dicho la... Uy, 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 uy. Se lo está llevando ya. Perdón. Es que... Es que... Es que... Tengo como afición... Eh... Molestar a gentes. Es... 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 Es mágico. Míralo. Tan inocente, eh. Ay. Va a descubrir lo que es una patata. Volví a encontrar la vieja sede de la orde. Ah, sí. La que estaba... Sí. Lo malo, lo están... Posiblemente usando los zopencos estos que están asaltando últimamente. Es sobre... Eso es lo que te estaba hablando. Es que me tengo que ir... Eh... Al... Al... Al oeste. A la zona... Tú sabes el... Río... Río... Don Juan. Don Julio. Ah, el lago Don Julio. Eh. Porque ahí aparecen los... Nocotas. He vendido uno y necesito... Necesito por huevo. ¿Sabes? Vale. Bueno, pues... Voy a guardar de nuevo estas dos cosas que te enseñé. Sí, sí, sí. Si yo tengo que guardar... Si yo tengo que guardar de todo modo dinero. Así que hasta... Hasta el amanecer no podemos salir. Jajaja. Bueno. Te la traje tu regalo en tu boda. Pero... ¿Qué opinas? Te gusta, eh? Es padre refinado, de hecho. Sí, sí, sí. La verdad es que está muy bien. Bueno, Tomás. De caso... De caso... De caso... De caso... Vale, pero hola. Ok, no estás. Adiós. Nos vemos. ¿A qué no has llamado? Para el niño, coño. ¿Eh? A ver. Ha dicho niño... Henry, Henry. ¿Qué? No. ¿Qué? No. No, no. Pero... Pero... El día se está preparando. Un respeto. El día se está preparando. Un respeto. Un respeto. El día se está preparando así el día de mañana cuando tenga niños y digan ¡Niño! Y ya va en automático en plan que ha hecho mi hijo. Pero ya la ha liado. Ay, ya la ha liado. Escúchame, que mi hermano no sabía lo que era la patata. Se le acaban de explicar. Jajaja. Jajaja. Eso está bien. Yo le estaba enseñando el regalo de moda. Venid pa' acá ando. Sí. Oyyy. ¿Qué? Jajaja. 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 Bueno. Es que no me salía que acepte. ¿Cuántas personas estamos aquí comprobando su... Un chaval acepta una puta... Jajaja. 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 ¿Alguien quiere café? Te voy a decir un conteo a ver cuando se vuelva a caer con la próxima explicación. Jajaja. Jajaja. Yo digo 30 segundos. Lo mismo. Yo creo que pasa un minuto, eh. Yo creo. No, no. 30 segundos a partir de ahora. Jajaja. Tres minutos. Jajaja. Creo que vamos a poner incómoda la señorita Mary de aquí todos viéndola. Jajaja. Jajaja. Pero todos, eh. Espérate que viene más gente. Jajaja. Jajaja. Y tan de choque. No, no. Y tan de choque. Y tan de choque. Y tan de choque. Tanto y tanto. Va a acabar en Lady Ceci, no sé, va a seguir el legado de su hermana. Eso es promoción para negocio, la verdad. A ver, sí, sí, sí. Aproveche, aproveche. Aproveche la situación, porque hostia. ¿Qué tal? Hacemos una horrid y le progamos la primera sección. A ver, escúchame, entre todos yo creo que da, ¿eh? No compro patata, ¿eh? No compro patata. No. ¿Quién fue el que me dijo lo de patata? Escaís. ¿Dónde está? Creo. No lo sé. Es que ahora me... ¿Tienes miedo, Liam? No. Pues nada. Venga, hasta luego. Señorita Masha, la gente me huye, ¿eh? Es todo horrible. Daré por hecho que no le gustan las patatas. Cuando tengáis que ir a un negocio asentado, seguramente más de uno acabe ahí. Claro, si uno vienen fuera de ese vicio, porque le da vergüenza. Claro, yo digo a todo el mundo, ¿sabes? Yo hablo en puerta de atrás, no me preocupes, ¿sabes? Claro, claro, claro. Todo tímido. Yo digo aquí en alto para que nadie no te tenga que decir el privado, ¿sabes? Porque así todo el mundo se da por aludido. El que quiera venir, pues ya sabe. Ya más oye, si no hablo en puerta de atrás y me estáis hablando. Y no te preocupes, que si yo tengo cliente, yo no digo quién no ha venido, ¿eh? Y si alguno tiene problemas con la discusión, ¿what? Bueno, pues nada, se vista un vecino. Pero... Hola, fumita. Pero... Pero... Oli... O sea, yo entiendo la idea, ¿vale? La idea es muy buena. Es que la piel y todo vale mucho. A ver... Técnicamente esto no es ileal. No, claro, no. A ver... Es un vacío legal interesante. Se trajo un peluche muy grande, ¿eh? Sí. Para dormir. ¡Ay, pobrecito, que es un bebé! Pero, ¿qué haces cargando peso? ¡Calla, calla! Te has llevado un peluche grande, muy grande. Un peluche para dormir en la cama. ¿Y ahora qué no lo puedo vender? Para hacer luego la patata. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices eso? ¿Lo puedes vender? ¡Claaaaro! ¡Claro! 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 ¡Te voy a matar! ¡Ay, guau! Eh, vale. Sí, está bien. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Vale. ¿Caballero lo quieres? ¡Pero yo por qué! ¡Uy! Vale, se lo lleva, se lo lleva todo. ¡Pero! ¡Pero yo por qué! ¡No lo sé! ¿Yo qué hice ahora? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Por cierto. ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Se pone vergonzoso! ¿Pero qué te pasa hoy? A mi hermano igual. Día tonto. No va a pasar nada. Eh... Vi, vi, por cierto. ¿Qué? ¿Sabes que ya... Ya no necesito el turco en mano? ¿Pues? Porque has llegado un poco tarde. Te he dejado ahí en... En casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me lo he encontrado de camino. Entonces... No, 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 no pienses, no pienses lo que estás pensando. No, pienses... ¡Ay, pero cuidado! Es que tengo las piernas flujas hoy, sé por qué. ¡Ay, pobre! Eh... Vamos para la plaza. Vale. Maestro, yo tengo que hacer un apagón. Y... Y... Eh... Ahora solamente tengo que ir a... A la zona de... De los Nokotas. Consigo... Consigo uno y ya está. Al amanecer parto. Partimos. Eh... Está la cosa... Bueno, sí, es verdad, no, se acompaña a Finn. Eh... Hay que tener mucho cuidado. Está la cosa... He intentado no atacarme a mí. Sin nada en la caja. Y fue un tonto, ¿sabes por qué? ¡Hostia! Tengo que hablar con la Marshall. Ven. Y el de blanco y el de negro. Una cosa, una cosa. Blanco y negro, ¿qué? Hostia, que se me había olvidado por completo. ¿Y el qué? Que me sé el rostro de... Nuestro amigo. ¿Y cuál de todos? Uno que va muy limpio. Ay, ya lo sé. Que estaba en Valentine. Ya, lo vimos. Ah. Caro. Pero no lo estabais buscando. Sí, pero ya no. Ah. Pasaron cosas. Ah, pues... Nada, solamente venía eso. Bueno, seguid con lo vuestro. Vale. Eh... A ver, lo más. Joder, qué desilusión. Eh... Al final... Lo que pasó del otro día no es a él, es a otra persona que vestía igual que él, pero no tenía las mismas pintas. Ah. No se paba en el periodo. No, me lo dijo hasta él que lo vio subirse y se llevó a sus dos amigos. Eh... Vamos para la plazanda. Vale. Joder, yo quería pegar. No, no pasa nada. Pues yo me lo he encontrado antes. Mira, 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 te voy a enseñar el regalo, ¿vale? Como el hijo, te lo voy a enseñar. La tienes que devolver, ¿eh? Eh... Vale, a ver. Pero, 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 Hecho por mi mano. Y si... Oye, ¿qué es eso? Allí, en la plaza. En mi de la plaza. Yo te vas a ir con el regalo ya. ¡Ale! ¡Ale, afe! Espero que sea viernes, por algo en concreto. ¡Ale, afe! ¡Ale, afe! ¡Ale, afe! ¡Ale, afe! ¡Ale, afe! ¡Ale, afe! Ah, vale Si, si, si Os lo prometo, creo que nunca me he Desorientado tanto Acabo de dar la vuelta Más tonta a todo Blackwater Diciendo ¿Para dónde se supone que me han dicho que vas? Que me he quedado ahí un poco traspuesto Vaya, falta uno, eh ¿Eh qué? Falta uno de los regalos En mi defensa diré, yo te lo he dado todo, creo Si, si Adiós Uy, joder me ha dado mierda también Bueno, yo voy a guardar dinero Ahora vuelvo No sé, yo también tengo Ah Que luego me olvido Y voy con mil dólares también Es que también me pasa Y a mí me pasa más, ¿sabes por qué? Porque claro El trabajador de un domador Es perpetuo ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Con lo cual A mí me pasa por dos O por tres O por cuatro veces Ay, Dios mío A ver, yo creo que con ir con 300 me da A ver, yo creo que con el otro ¿Estás por dos, antes? ¿No? Aló Jajaja A aló Hola Bueno Yo te digo una cosa Si hace falta hecho de comisaria un día que no podéis cuidarlo, he hecho todo de comisaría y dejo al niño ahí. A ver, yo cuando tal, no te preocupes que estaré bastante pendiente, dejámoslo ahí. A ver, yo voy a estar medio muerta en casa, una medio muerta y el otro muy ocupado. No pasa nada, no pasa nada. Escúchame si yo he cantado de la vida. Es como unas vacaciones anticipadas. El problema será con los ingresos. Sí, ¿por qué te crees que me estoy matando a trabajar? Escúchame, por ahora, por ahora...